Bueno, hablemos ahora de la situación económica global después de los encuentros de ministros de finanzas, de banqueros centrales, entre otras autoridades que llegaron a Washington, que se dieron cita para las reuniones de primavera del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y ahí estuvo también Fernando Lozada de Oppenheimer and Company, pues para hablarse también con las autoridades y para entender en dónde estamos parados. Fernando, evidentemente hay una enorme preocupación todavía por la incertidumbre, la inflación, las altas tasas de interés y lo que esto representa para los hogares, incluso las poblaciones más vulnerables. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo está, Gabriela? Yo te resumiría lo que ocurrió la semana pasada como una discusión que estuvo focalizada en cuatro temas. El primero, como tú mencionabas, la desaceleración económica global. Hubo mucha discusión también acerca del impacto de los riesgos sistémicos que podría generar toda esta turbulencia en la industria bancaria que hemos visto en las últimas semanas. En tercer lugar, la persistencia de la inflación en muchos países. Y por último, el tema que yo consideré más interesante, que es lo que lo que el fondo llama fragmentación económica, es decir, la aparición de diferentes bloques de comercio y de inversión que irían en contra de una globalización mucho más amplia y que el fondo teme que pueda tener un impacto muy negativo sobre el crecimiento en el futuro. Ahora, en este último punto, no hemos estado hablando de nearshoring, Fernando. ¿Qué parte te parece interesante? Porque veníamos de hablar de una desglobalización. Ahora estamos hablando de una reconfiguración de bloques. ¿Y qué representa para la región? Lo que lo que lo que el fondo teme es que se vayan creando bloques fragmentados tanto de comercio como de inversión e incluso seguramente habrás escuchado que la misma señora Yellen habló de French shoring en lugar de nearshoring. Es decir, la idea aquí es que nos podríamos estar pasando de una situación de globalización amplia a una situación en la que solamente se comerciaría y se y se obtendrían flujos de inversión nueva de países políticamente alineados. Esto históricamente siempre ocurrió. El riesgo es que la situación llegue a un extremo en el que vayan a aparecer polos completamente aislados uno del otro, lo que iría totalmente en contra de la idea de globalizar comercio e inversión. Y esto podría generar riesgos muy importantes para nuestros países, porque imagínate un país sin nombrar a ninguno que establece relaciones diplomáticas, políticas bien intensas con, por ejemplo, China. En el extremo estaría comerciando solamente con China y recibiendo inversiones solamente de China y estaría bloqueándose a sí mismo de obtener inversiones de otros países. Esto, de acuerdo al fondo, es eso, es un riesgo importante mirando hacia adelante con una perspectiva de mediano o de largo plazo, porque si hay una de las pocas cosas en las que los economistas tenemos consenso es en que la apertura de la economía, la globalización es una cosa positiva. Claro, claro. ¿Qué se deben haber llevado como mensaje banqueros centrales y ministros de finanzas quizá más importantes estos últimos para lo que resta de este año, de este encuentro? ¿Qué dirías tú? Yo creo que un mensaje de política importante estuvo en el área de inflación. El fondo calcula que, por ejemplo, en América Latina la inflación promedio del año pasado llegó a un máximo de alrededor de 10 por ciento. Estamos hablando de promedio para toda la región. Como tú sabes, algunos países tuvieron mucho más y otros mucho menos. Y a marzo de este año ese número había caído alrededor del 7 por ciento. Pero esto es la inflación índice de precios al consumidor. Cuando uno mira la inflación núcleo, que es una suerte de indicador concentrado de las presiones inflacionarias, porque excluye los ítems más volátiles como combustibles y alimentos. Lo que se ve es que la declinación en las tasas de inflación es mucho más lenta. Es decir que la inflación núcleo es mucho más pegajosa, mucho más persistente. Y lo que el fondo dice es, señores, tengamos cuidado porque estamos mirando al número de precios al consumidor, que está fundamentalmente empujado hacia abajo porque tenemos precios de commodities más bajos. Cuando nosotros miramos a la inflación núcleo, todavía vemos que hay presiones inflacionarias latentes que hay que combatir. Y el mensaje del fondo y de otros organismos multilaterales fue que para lograr que la inflación más, en términos más generales, se mueva hacia abajo, lo que los países deben hacer es esfuerzos adicionales en el área de consolidación fiscal. Es decir, para hablarlo en forma muy simple, hay que ajustarse el cinturón y hay que tratar de reducir el desequilibrio fiscal más mirando hacia adelante. Yo creo que en términos de política económica, esa fue la recomendación número uno. Oye, tenemos que regresarte pronto para ampliar, porque está el factor político, que es uno muy, muy, digamos, importante en los próximos meses para varios países de la región. Por lo pronto, gracias, Fernando. Fernando Lozada de Oppenheimer & Company. Gracias, Gabriela.